¡Sí! Para ti, para ti no hay nada imposible, es para ti A no sacaste de las aguas, oh señor A Daniel libraste de las fieras, oh señor A Moisés abriste el mar rojo, oh señor Y Sara dio a luz a los noventa, todo lo cual Para ti no hay nada imposible, es para ti Hay nada imposible, para ti no hay mal de tormenta, para ti Ni mal de tormenta, no Para ti no hay nada imposible, es para ti Diciste yo, hermana del cielo, oh señor Para ti, para ti, para ti, tú multiplicaste, oh señor En buen azarón, resucitaste, oh señor Y un milagro para mí, yo quiero, todo lo cual Para ti no hay nada imposible, es para ti Para ti no hay mal de tormenta, para ti Y un milagro para ti no hay nada imposible, es para ti Para ti no hay nada imposible, es para ti Para ti no hay nada imposible, es para ti Para ti no hay nada imposible, es para ti Para ti no hay nada, no hay tormenta de calamidades, es para ti Y todo lo puedes Para ti no hay nada imposible, es para ti Para ti no hay nada imposible, es para ti Para ti no hay nada imposible 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 Oh no... No, 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 no. ¡No, no, no!